¡Hey! Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en los guones, en los buzanicos, otra vez con mi primo, míralo. Vamos a tirar de la caja a ver qué toca para la partida. Catapunchinpun, dadle a like y suscríbete si no lo estás. No veas. No veas, un gorbo cabao y un gorbo interrogativo. ¡Interrogativo! Pues vamos a empezar. Super animales. Hostia, eso es lo de... Sí, que... En plan, están todos los animales. Creo. ¿Estás seguro? ¿Y un tiré? ¿Un tiré? Está. Mira, ya hay. Ya hay más. Ve, por ejemplo. Ya no hay ya hay. Ya, ya no hay ya hay. Ya no hay ya hay. Voy a echarme una mejilla de esto. A ver qué le toca ahora. A ti. Mira, por ejemplo, lo de... ¿Ves? La vaca. ¿No? Esto no es. El anillo. Me he botupado. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, la va a saltar una bomba de día. Hostia, qué peta. Ah, no. ¿Cómo se tiraba? A click. ¿Y yo? Click derecho. Otra vez. ¿Vete? No. No. Vale. Daniel Marroca de atrás. Y a Woody Allen. Oli. A por ellos, Oli. Adiós. Ese es mío. Ese es tuyo. Hostia, qué tortazo le has metido tú. ¿Está vivo? ¿Sobrevive? No. Vas perdiendo, eh. No. No. Esquinos. Ahora tú. Nunca peleé. ¿Y yo? ¿Por qué me ganan los míos, macho? ¿Qué te quedan? ¿Uno o dos? Dos o uno, creo. Dos, supongo. ¿Dónde voy a intentar ya por lo otro? Porque ahí no. Ross, mira. Miguel Ángelo. ¿Eh? ¿Cómo se mueve esto, tío? ¿Cómo se mueve? Ross, tío. Estás inmálido. ¿Qué ha pasado? Por eso no me dejaba moverme a mí antes. ¿Tío? La cosa apuntaba. Pero no es de nada. Es la cosa. Ni escape, ni nada. Sí, disparo. Sí. Lo voy yo, creo. No me voy a seguir en el video. No. ¿Pero qué ha pasado? Inútil. ¿Esto será cosa del juego o...? Bien. Porque el ratón, sí. Nada del teclado. Ah, vale. Que le hemos dado... Madre mía, que le había dado yo a un botón. Ahí. He perdido ya en mi turno. Y to go, to go, to go, to go, to go. ¿Para qué he dado a coger si está todo bien? ¡Pana! Uy. Cuarenta y siete es Facundo. Yo. Facundo. Es que estás todo invertido, ¿sabes? Hmm. Ay, miro. Vamos a ir a... ¡Pam! Ups. ¡Nos vemos! Tío, aquí hay muchos barriles de estos. ¿Y tú qué haces cerca? Para si te explotan algo que... A ver. ¿Y no me mató? Kill burn, kill burn. Me lo toco la de todo blessing. Kill burn. Kill burn. Evan burn. Es una rama esa. Es una rama un poco... Peculiar, ¿eh? Es un hacha, es un hacha. Sí, sí. Sí, es un hacha. De vie no tiene, de vie. De de vie. Hierro. Suministro, suministro de utilidad. De vie. Cristie. No vayas a por Rob. Ve a por Steals. Que es tuya. Claro. O por Woody Allen. Uy, que se cae. ¿Dónde va? O por Cadaver, que está llevado. ¡Ah, por vicio! ¡Vicio! ¡No! ¡Por Daco! Hostia, este malo. La hundido. ¡Cachi! Vicio tan reventado a vida, ¿eh? Tocaíto, tocaíto. ¿Dónde, mire? ¡Hombre! ¡Hombre! Mírala, qué guapa ella, ¿eh? ¡Qué mona! ¡Te vas cagando! ¡Te has pagado! Bueno, no habrá dos puntos aquí, ¿no? Así, ¿sabes? ¿No? Sí, ahí hay uno. ¡Ah, no! Te creas yo, que soy todo, todo, no. Ahora le da al puente. ¡Y yo! ¡Qué obvia! ¡Ah! Por lo de los animales. Te lo dije. ¡Madre mía! Hay que atirar vaca o lo que sea. Yo voy a tirar un de eso, ¿no? ¡Hombre! ¡Cucu! ¡Mira, Kirvan! ¡Hala, ahí! ¿Aquí en medio? ¡Oh, la madre en medio la manda, la madre! ¡Oh, hombre! ¡Está aquí! ¡No, voy a ser buena persona, la madre! Sí, porque te queda uno. Te conviene no hacérmelo. ¿Confío en qué? ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Está mandando el hipercó! ¡Dos por uno! ¡Holi! ¡Holi! ¡Hala, venga! ¿Estas son las vacas? ¡Molo! ¡Sí! ¿Para qué quiere paracaídas? ¡Dos por uno! ¡Dos por uno! ¡Estil! ¡Estí! ¡Hostia! ¡Esto tiene una puntería, chaval! ¡De veras! ¡De veras! ¡Claro! ¡Claro! ¿Es el tuyo? ¡Ey! ¡Era el mío! ¡Mikawit! ¡Prima, chaval! ¿Es lo que ha sido? ¿Un cross the map? ¡Hasta luego! ¡Un cross the map! ¡Un cross the map! ¡Eso ha sido un triple como una casa, chaval! ¡Madre mía! ¡Oh, el gordaco! ¡Mira, ro! ¡Hola! ¡Estil! ¡Mikawit! ¡Fvvvvvvvvvd! Yo quene jame cristo tú! Yo qu titles No que ni mapa nos queda ¡Jajajajajjaja! Ahí ese Voy a aprestar ¡Cankomín! Es el que le tienes que dar, ¿no? No, 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 no Y voló Y me hizo volver Y yo volé de él Oh, yo contra la CPU normal Un bonito nombre Voy a ganar A segunda A segunda Oh, no Ahora tirando cosas Se cae Para toda precisión del siglo Uy Vale, por hablar Es que es la normal, ¿no? La difícil La has cagao Pero mucho, macho Ahí está Había una manera de girar Eh, a la Z y C, creo ¿No? No, espérate, espérate Le voy a tirar un cañonaco de esto Ya me cago, güey Pues nada, ahí, a ver si pilla impulso No, no, no No, 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 no no Y voló Ah ¿Mi muerto? Vaya ñor Me cago Vaya ñarda 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 Nada venga Aparro Madre mía Todo es horror Nos vemos Más pa' bajo Pero no te ha matado No te ha matado Aparro se vengará Seguro Yo creo que puto pa' No creo que erros Puede verte la contraria Básicamente Yo creo que Arra Arra Mira tío Eso es lo del arma esa ¿Te acuerdas? El posok ¿Cómo se llama? Posok Y yo tostamuleo Espérate 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 ¿De dónde va? Te cae al agua Llegabas al otro lado ¿Estás seguro tú de eso? Llegabas El posok Una mina en el agua Fale Casi No tío La bomba de día Se ha colado Se ha colado Se ha colado ¿Has pensado Mami ya la frase? No Esto se pasa O se quedan cortos Un mazacote Eso es Eso Sí Voy a tirarle La de esta Que no pasando nada No pasa nada Me cago en la leche Mene Ya me nada Hay que eliminar el mapa Terreno Pantanoso ¡Bum! ¡Hala! Hasta luego Buenas noches ¡Ay, viva! ¡Ay, viva! ¡Usté! He partido acá. V. He pensado a estatuar. Ah, eso... No, estabas tú contra mí y ya está. J. 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 ¿Esto qué es? Plain, vestido de juego. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡El terreno! ¡El terreno! Ah, este creo que había que agarrarse la isla del otro, ¿no? ¡No sé esto! ¡Ya sé! seis gordos que hay que cargarse la isla del lado trube y la tuya es esta, es verdad esta partida está guapa, está guapa negro un segundillo, hay opciones, controles, arriba la derecha a saltar, creo que era la última pista dirigible que van a tocar, a dejar, a acercar apuntar arriba, pero que tec, la ni tec sabes, configurasado, no, no, pues nada, osea que ahora invertí para toda su vida para ti para siempre para ti para siempre 10 segundos, otra y una, y te lo digo tú ¡Han ayer! I wanna win you a mere dream Tú dos tienes todo fácil Pa pegarme ¿Tú qué es? Una vía ¿Tú qué me digas? Ya tío, es tu arma de destrucción masiva A la E se apunta, ¿eh? No, la Q Ahí es la Q La bomba de Dios Mira, ahí va como un rata Coge las cosas Hombre, no, si te paes, ¿eh? ¿Qué te pasa? ¡Hostia! Madre mía, tendrá suerte Madre mía ¡Y yo! ¡Otra lluvia! Madre mía, tú ¡Y yo! ¡Otra vez ¡Otra vez! ¡Yo voy a hacer que me aguantar más! ¡Que te peten! ¡Yo no voy a tirar! ¡Otra vez! ¡Esperate que sí, que sí, que sí! ¡No! ¡Oye, lo la meto a mí! ¡Mía mía, esto está plagado a cajas, macho! Coco ¡Garra! ¿Qué pasa? Ahí, queda ahí ahí ¡Toby Coyosa! Doble daño... ¿Eso es para mí o para los dos? Venga ya... ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Ataque gordificación! ¿Qué es eso? Claro... ¡Hostia! ¿Y yo? Ha volado Y voló... Y yo volé de él... Madre mía, más caras no pueden caer ahí, ¿no? Creo que hay pocas Vete... Madre mía... Vete que ande water now... Esto se lanza todo... ¡Uy! No me ha caído en el agua... No... Sí... Bueno, casi... Uy, se nota que pille el doble daño... What? ¡Es un murido! Vale... Pues me estás ganando por bastante macho... Es que... Es que... Mil lamas de al... La fucking mierda macho... Va a estar... Una de pasta... No... ¡Cabaaaarr! ¡Cabaaaarr! No le daño... Hay que se ataca más tiempo... Vosok Ostia esta Esto se tira todo Esa va con el agua, esa tambi y esa tambi La cara de él Y peto Ostia Y yo peté de él Me tengo que agarrar con él Vale, vale, vale No problema Prefiero un doble daño Petal Petal Doble daño Yo, yo, yo Que te caigas mas al lado No doble daño Y yo Y yo Esto lo contará, no? Como cuento en todas No, no creo Lo que ha tirado ahí Que él se va Gracias Mierda Esto tiene que hacer un muero para abajo Me cago Me cago No, que no había nada No que va, no había nada Y yo Pero Madre mía tío, pero si me queda una mandibula Quien ganará? La mierda La mierda que da siempre No 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 se hace No No Ya no Ya no Ya se ha copiado Esta es la tuya? Esta es la tuya? Eso no, la tuya, entrasado La mía es esta ¿Es que dice? Si Es que no, que no Amar con la niña Jajaja Un tía Y yo, que me gana? Puntito caramelo Doble daño ¿Qué tal no? No Uy 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 16 segundos Corre Pablo No ha tocado nada, tío. Allá, ñordo. ¡Corre! ¡Corre! ¿Esto dos he tirado a dos o qué era? Es que no me acuerdo. Hasta el último momento. ¡Dios! Es que hay que cargarse a la construcción, tío. No, en la isla. ¡Sí! Madre mía, un pedazo de isla, ¿eh? Pues nada. Lo voy haciendo ya por aquí porque si no... ¡Rosí se vao! El más dañino... ¡Ros! Mayor fuego enemigo... ¡Se vao! Uno. Se vao. Uno. Está se vao. Pues nada, gente. Espero que os haya molado este vídeo de los gusanillos. Y nada, si os ha gustado, pues nada. Dejad ahí un like ahí abajo. Suscribiros si no... Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao! Adiós.